Esto se llama Polero Breiters ¡¿Qué tal?! ¡Ese es el hombre cabrón! ¡Fallaste a mi lado! ¡Con gran indiferencia! ¡Poludo! Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me oyera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura sin que la voz dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar papaya que me desprecio papaya me descaigo de ti si si no me lo sigues papaya unirá la insistencia papaya y si corras cien manos doscientos pero no que me dejaron ¿Quién le iba a ir? ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Duracanita! ¡Ho, jo! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! Y sin tratar de pedir a nadie en buena onda Y este es una rola Y este es otra rola Y así son todas las rolas Y así son todas las rolas La banda me dice que todos los caos Que todos los caos, que todos los caos, que todos los caos está igual Y yo no sé por qué La banda me dice que todos los caos, que todos los caos, que todos los caos está igual Y yo no sé por qué Yo le he hecho muchas gracias ¡Todo están igual! ¿Qué nos podrían los fans de Alejandro Lara? Pero quién le va a decir eso. Vamos a ver como lo de... Luego así de aaaah... y el de aaaah... Como desde aaaaaah... aaaah... yeah... yeah... aaaah... yeah... ehh... Y aquí son todos los gritos de Alejandro Nora. Y así son todos los coros de Gachela Lora Señor Conductor, háganme un favor Cierre mi aparato, nombre de campeón Va para mi casa, por la carretera La biómetro 5, me controla una perra Quédate con tu suerte, ya que te lo sé No serás perdida, voy a acompañarte Pero fuerte, se la va mal Y de otro lado, vengo a pensar Que con una pinche perra, vengan a golpear Solo siento un golpe, con la estructura ¿Y qué creen que al juego? Por camión de la basura Por camión de la basura Me quitó Me quitó la calentura En este momento, haremos la onda porno De la madre de Gachela Pensaba que se le, con un corazón tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un dios, una vez se fue con ella Y nunca le cobró Es que se estaba cayendo, me he echado el dedito a ella Es que se estaba cayendo, me eché lo dedito a ella Es correcto No, 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 no Os recuerda, esos pulgitos son pornográficos pero con las vocales No, las mujeres y no solo las mujeres como si estuvieran clavando, de veras. Además sí saben cómo le hacen. Hay mujeres que hacen... Bueno, lo leí en un libro, ¿eh? Hay otras que son las que despiertan a todos los hoteles, cabrón, todos los hoteles. No, no sean pinches hipócritas, ¿eh? No, no sean pinches hipócritas, ¿eh? A mí me digo chiquita por el culo, hija de la madre.